Hola, mi nombre es Jaime Rodríguez, soy dirigente del sindicato entre la empresa Obrero Metacurgista Unido y también parte del comité de emergencia de recuerdo. Quiero mandarle toda la fuerza a los compañeros de la empresa Obrero que están luchando en contra de los despidos. Nosotros acá en Chile, específicamente Antofagasta, también estamos dando la pelea contra los despidos en la empresa SGS y Boruguerita, junto a los docentes, a los estudiantes y a los trabajadores de salud. Por eso es clave, compañeros, que puedan trabajar en conjunto para poder vencer a todos los ataques de la patronal porque la crisis la tienen que pagar los empresarios y no los trabajadores.